Hola. Hola Mari, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú Mirniz? ¿Cómo están? Teníamos mucho tiempo sin estar aquí. Ya estamos de vuelta, sí. Ahí está Esther. Ahí está, algo está pasando. Ahí está, ahora sí. ¿Lo puedo poner así, verdad? No, porque te lo tengo de lado, Esther. ¿Lo tengo que dejar así? Sí. Sí. Ok, ok. ¿Estás cómoda así? Voy a mejorar, voy a mejorar, porque es que lo tengo enchufado. Enchufa del otro lado, ¿sabes? Sí, eso es un tema a veces. Sí, bueno, bueno, pero oye, cosas peores. Yo no creo, si yo necesito enchufo, bueno, lo dirán. Claro. Bueno, bienvenida y bienvenido a todos, que teníamos muchos meses sin retomar nuestro espacio, y lo estamos haciendo con una invitada de lujo, como siempre, nuestra querida Esther Aznar, psiquiatra y psicoanalista de nuestra sociedad, que por segunda vez logramos traerla para acá. Es una maravilla. Es una maravilla. No, sí, no hace falta tanta esfuerza. No, sí, sí que estamos felices. Eso es una, bueno, un súper lujo. No, y además que claro que estás haciendo un esfuerzo enorme, porque en España son las 11, ¿no? Sí. Ay, gracias Esther, de verdad. Por eso, es muy valioso. Sí. Es muy valioso. Este, Mirna, ¿tú quieres dar una información primero, verdad, antes de empezar? Sí, quería aprovechar y que, bueno, entre las tres invitemos a todo el público a nuestras jornadas de niños y adolescentes, que se van a realizar el 4 y el 5 de noviembre, o sea, viernes y sábado que viene, vamos a hablar sobre psicoanálisis y la literatura infantil. Un tema que me parece maravilloso, súper profundo, además que vamos a tener invitados nacionales e internacionales y vamos a hablar de cómo rescatar, ¿verdad?, la escritura, la literatura, lo que es el trabajo analítico, el trabajo con niños, vamos a hablar incluso de la historia y la trayectoria de la literatura infantil en Venezuela, muchas cosas, de verdad, muchas sorpresas. También vamos a tener un cine psicoanálisis, pero esto se va a hacer a finales de noviembre. De todas maneras, toda la información está en la página de la sociedad y también en esta cuenta, ¿ok? Así es. Y pudiéramos decir que, coleada, por cariño, esta es la pre de la jornada. Exacto. Exacto. Exactamente. Al ser de adolescente, y apenas a una semana. Exacto. Este es el calentamiento. Y además, como tú dices, es de adolescentes, pero además, que es de adolescentes, es de los padres de los adolescentes que están abandonados y nadie les para, nadie habla de ellos. Y los padres... Vamos a ver qué hablamos entre todos hoy. Claro. Dale. Bueno, Esther, te escuchamos para que te arranques. Bueno, tengo que empezar por algo formal porque siempre lo requiere así, ¿no? Quiero darles las gracias a ustedes, al Servicio de Atención Psicoanalítica Comunitaria, a las personas de María Daniela y de Mirza, y un reconocimiento, que siempre es bueno hacer, por estos espacios y otros que tienen, en donde tenemos una posibilidad de intercambio con profesionales y con otras personas que se muestran interesadas en participar en este tránsito. Bueno, entonces, bueno, es un privilegio y es un honor para nosotros poder participar, aunque sea de ejemplo, y seguro que, como sabemos, ha sido muy bienvenido. Sí. De más está o no está decir que el Servicio de Atención Comunitaria está haciendo un trabajo muy bonito con personas con honorarios de psicoterapia, con honorarios solidarios, y que en este momento, además, está pensando en las víctimas de las tragedias ocurridas por las inundaciones en Venezuela. Así es. Entonces, bueno, tenemos esa proyección, tenemos esa intención y tenemos esa sensibilidad. Así es. Y ustedes lo organizan y nosotros lo reconocemos y en lo que podemos, podemos ayudar, pues aquí estamos. Así es. Bueno, después nos escribe. Yo voy a tratar de organizar algunas ideas en torno a este tema, del cual van a salir algunas interrogantes y preguntas, pero no tanto con el fin de encontrar respuestas, sino con el interés en sí mismo de cuestionarnos cosas, todas aquí y los que nos escuchan. Es la idea de que todos sabemos que no hay respetas posibles, que cada adolescente, cada padre, cada madre, cada familia, son particulares en su dinámica, en su entorno y en su justicia. Yo he escrito algunas cositas como para intercamblar, porque si no ustedes saben que yo me puedo extender un poco adelante. Entonces, en beneficio del tiempo y del orden, la ley del orden, entonces voy a leer algunas cosas intercalando. Ok. No creo que traigo nada novedoso, solamente traigo una intención de interlocución desde el conocimiento y la experiencia nuestra y de los participantes. Creo que estamos todos de acuerdo en algunas características de los adolescentes, que ni siquiera voy a dar como un relato, sino que voy a hacer palabras sueltas. Y ya en el camino seguramente se van a unir y a entrelazar. Creo que estamos todos de acuerdo en que en la adolescencia hay una revolución hormonal, hay cambios corporales y de comportamiento, en el despertar de la sexualidad con posibilidades reales de ejercerla, amoríos y relaciones que pueden ser más o menos constructivas o a veces tóxicas y peligrosas, conflictos, cambios de humor, inhibiciones, aislamiento, la importancia de lo grupal, aventuras, riesgos. Y al lado de todo eso nos encontramos muchas veces alternando unas cosas y otras entremezcladas con una maravilla que es toda esa fuerza, las ilusiones, el descubrir de los amores, de la sexualidad, de la amistad, el arte en todas sus formas y representaciones, la música, la escritura, la poesía, la pintura, los deportes, las inquietudes espirituales y religiosas, políticas, filosóficas, las preguntas de la vida, los trascendentes. Eso y mucho más es la adolescencia. Cada uno de estos aspectos y muchos otros se van a dar en distintos grados y complejidades. Y quisiera aclarar que no nos vamos a ocupar hoy de las consideraciones patológicas, propiamente. Porque para eso vamos a tener probablemente otros encuentros, porque si no se hace muy extenso. Y aquí quiero concentrarme con que, si bien puede haber crisis y conflictos, como lo voy nombrando, pero no nos ocupamos de esos grandes síntomas o grandes trastornos, enfermedades, que a veces empiezan insistientes en la adolescencia, remiten o se convierten en enfermedades mucho más graves. Bueno, los padres, los padres asisten con más o menos cercanía o distancia a estos movimientos y preguntas. ¿Quién soy? ¿Quién quiero ser? ¿Quién quieren que sea? Ya no quiero ser como mis padres, pero ¿cómo quiero ser? Y los actores protagonistas que han sido los padres de los niños van a pasar a ser actores secundarios. Y eso toca comprendernos y elaborarnos por los adultos. Con o sin análisis, con terapia, hablando con los otros amigos, con las parejas, haciendo entre todos el duelo por esa niñez perdida y ese ver desmoronarse las figuras idealizadas de la infancia. Entonces, esto hay que trabajarlo personalmente o solo o con ayuda. Disculpa, Esther, o sea, que esa revolución de la que tú hablabas del adolescente también se da en los papás, en la familia. Bueno, los papás son testigos y después vamos a ver que son también testigos participantes porque esto trae una remoción muy importante en los padres. Hay un duelo que es más usual entender, que es el duelo de dejar atrás la niñez, la niñez conocida por los propios adolescentes y por los padres. Pero aquí a la vez plantea la curiosidad en el adolescente del devenir, las expectativas y la ilusión de ser grande. Pero esto tiene vaivines. Y los adolescentes son grandes y pequeños. Los padres los vemos grandes y pequeños. Los padres también tienen una nostalgia del niño pequeño, más cercano, quizás más cariñoso, que les pone a veces arisco, que se va despegando. Aunque todos sabemos, padres suficientemente buenos, pues dirían juínicos, usando sus palabras, saben que se tienen que despegar. Y lo desean. Lo suficientemente bueno, lo desean. No desean atrapar al adolescente y no quieren que un adolescente de 45 años esté en la casa sin trabajar, o cerrado, tocando una guitarra, o ni siquiera, ¿no? Exacto. Eso no es lo que desea un padre, una madre suficientemente buena. O no demasiado perturba. Pero a rascos, esos adolescentes tienen una guía y vuelta. Y también los padres, como digo, de ser grandes y pequeños. Y los padres viven también esos vaivines. La mayor parte de las veces, no todas, los vivenes no están de acuerdo. Cuando los hijos quieren o les parece que están grandes para algunas cosas, los padres los ven todavía pequeños y viceversa. Por ejemplo, ya estás grande para responsabilidades. Ese cuarto hay que ordenarlo. Ayuda a tu hermana. Ayuda un poco en la casa, ¿no? Esa es la convocatoria al adolescente que se supone que está grande. Pero a la vez, ¿tú crees que a tu edad puedes ir solo para esta fiesta? Esa playa, esa excursión, etcétera, etcétera. Ese es el discurso ambivalente donde el mismo padre ve grande y pequeño al muchacho. Del otro lado, es a la inversa. Yo estoy grande para ir a la playa, a la fiesta, con los amigos, etcétera, etcétera. Pero no tanto para la responsabilidad que fastidie otra vez, no sé qué, ¿no? No, qué horror, qué ladilla. Todos estos vivenes requieren de un proceso delicado de identificaciones y desidentificación. Mecanismos proyectivos e introyectivos que nos recuerdan a aquellas primeras identificaciones infantiles para diferenciar el mundo interno del externo y el yo del no yo. Y todo eso transcurre en un recorrido de ensayo y error, en un pasaje laberíntico de pruebas iniciáticas, en un viaje iniciático, de búsquedas y encuentros hasta dar con la salida. Yo siempre trabajo el laberinto como cuberal, pero por supuesto que el laberinto se extiende hasta mucho más allá, y por supuesto que en la adolescencia. ¿Cuánto dura la adolescencia? Bueno, yo en una revisión que hice hace un tiempito, no me acuerdo si era la ONS o la Sociedad de Psiquiatría Americana, no recuerdo bien, la alargaba hasta los veinticinco años. Sí. Bueno, de verdad que en general eso es considerado así para algunas cosas, pero no para muchas otras. A ver, bueno, en esa búsqueda y en esas posibilidades y opciones que se abren y de aventuras y de pasajes por los laberintos, quiero retomar un fragmento que siempre me ha gustado mucho y lo he utilizado alguna vez en mi vida, de Gemián, de Germán Gersen, que decía, el pájaro rompe el cascarón. ¿Se acuerdan de ese pedacito? El cascarón, el huevo es el mundo. Para salir hay que romper, hay que destruir un mundo. Y después agrega otra cosa que ya se nos complica un poco para este momento, pero de todas maneras la puedo decir. El pájaro vuela hacia Dios, el Dios se llama Abraxa. Y ese Abraxa simbolizaba lo sagrado, lo profano, el bien, el mal, lo luminoso y lo sombrilloso. Eso es lo que el adolescente va a transitar y se va a encontrar en ese nuevo mundo. Porque el puberal todavía no llega al alcance de ciertas realidades y de ciertas posibilidades, como la posibilidad de ejercicio a la sexualidad, como la posibilidad de muchas más libertades, y la posibilidad de constatar en el mundo externo luces y sombras de las cuales, en los casos, digamos, más protectores, los padres se han encargado de anidar, de proteger, de que, claro, todo esto hoy en día con el manejo de las redes, con las noticias como están, con las series, las películas, en fin, con todas esas cosas yo creo que esto tiene, y tiene un contra también, que es la información y el alcance que tienen los niños y los jóvenes de estar inmersos en el bombardeo de luces y sombras que tenemos en nuestra civilización actual, diferenciándolo de algunos países a otros, pero, en fin, de todas maneras están. Entonces, bueno, a lo mejor estas cosas son interesantes esencialmente, pero hay que adaptarlas al momento en el que vivimos. ¿En qué momento se enteran los niños de lo más sombrío, de lo más oculto? ¿Qué es lo más sombrío? El hambre, las guerras, la corrupción, la violencia, en todas sus formas, las discriminaciones. Bueno, eso con oír un noticiero tienen. Claro. No, y ahora, como tú dices, acostado en su cuarto con el teléfono también, que es el dilema ahora de cómo hacen los padres también de adolescentes, o ni tan adolescentes, para posicionarse frente a eso, ¿no? ¿Qué tanto sí y qué tanto no? Que esa es la gran pregunta. Eso es un juego de una delicadeza imposible de recetar. Porque cada quien, y ahora después voy a decir otro pedacito que me parece importante. Bueno, en ese caso inasiático del adolescente, como en todo camino o centero de recorrido y de descubrimiento, lo llevan esencialmente al encuentro consigo mismo. Y eso es muy bonito, porque es como lo esencial de la identificación que se va creando, decantando el parecido y el no quererse parecer a los padres, el parecido y el no quererse parecer a otras cosas, va encontrando como su propio yo. Se empieza como a reconocer a sí mismo. Y dependiendo de las expectativas del mundo exterior y de las propias, llega como a construir una identidad, que es lo que ya de salida sería una salida del laberinto. Ese viaje requiere de compañeros del transcurso y del tránsito, de guías y maestros iniciáticos, que ya no son los padres los que acompañan a ese descubrir de esos nuevos momentos. Los padres contemplan, asisten a algunos eventos, desde una presencia, ausencia, han dejado atrás ese papel protagónico que decíamos antes, pasan a ser unos actores secundarios, pero que estarán pendientes allí para cuando sean requeridos. Los actores secundarios son muy importantes. No es que son, ¿no? Los actores secundarios, ¿qué es lo protagónico? Los amigos, el grupo, siempre son más simpáticos los papás de los otros. Ay, papá, les necesito una nota. ¿No? Ajá. Este, ¿quieres que te lleven entonces o yo para la fiesta? No, 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 no. No, 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 no que es doblemente exclamado y amado. ¿En qué momento? En los momentos en que los amigos fallan, las relaciones amorosas a veces tienen vaivenes que ellos quieren compartir, porque cuando no los quieren compartir uno está de nuevo. Cuando quieren compartir obstáculos y también cuando quieren compartir triunfos de emancipación. Sobre todo si saben que uno se alegra de eso. Que hay unos padres suficientemente buenos que terminan siempre queriendo verlos volar, verlos crecer. Y diría yo, Esther, que aceptan su papel secundario, sin rabia y sin resentimiento, porque además es importante. Para cuando ellos son requeridos, aunque ahora entras tú con tu parlamento y dices lo que vas a decir. Esa es una maravilla. Los actores secundarios, bueno, los actores de carácter en el cine y en el teatro son importantísimos. Y luego los protagonistas tienen ahí un papel que a veces ni siquiera es el mejor actor, ¿no? Este es un actor que tiene que estudiar mucho y ahora vamos a ver qué tiene que estudiar. Claro, antes de que sigas, te decía sin rabia y resentimiento, porque me imaginaba esa escena en la que cuando son reclamados y requeridos, el papá que no se siente a gusto con el papel secundario arremete, ¿no? Ahora sí, ¿por qué no le preguntas? Pregúntale a no sé quiéncito. ¿Por qué no le preguntas al papá de... Al papá de no sé quién. Por eso, por eso lo digo, ¿no? Claro, contestas desde el resentimiento, desde la posición paranoia, por supuesto. No ha podido elaborar, y ahora vamos a ver qué importancia tiene la historia. Los padres entonces ven amigos, compañeros, algunos les gustan, otros no tanto y otros nada. Van apareciendo marcas y señales iniciáticas, algunas que tienen que ver con el cuerpo, los tatuajes, los pincings, los pelos, las cosas, los colores, las tintes, tendencias de la moda. ¿Qué van haciendo? Identificaciones grupales con las que cada una en su diferencia. Bueno, no es lo mismo un poqueto que un hiki, no es lo mismo una fashion que una niña intelectual. Exacto. Distinto. Pero tienen unas marcas, unas tendencias que se siguen y que los identifican con ese grupo. En el lenguaje, en los modismos, en la música propia de cada uno de esos grupos también, de las escogencias de rock, tecno, indie, reggaetón. No es lo mismo el que le guste el rock, el indie, que el tecno, los clásicos, los urbanos, en fin, los antropológicos de otras culturas, etc. Los padres se sienten que están siendo destronados y tendrán que entender tu función desde ese lugar. La función sigue siendo la misma, la misma que tenían cuando el niño, pero desde otro lugar. Los padres amigos, por ejemplo, los padres panas, que intentan saltarse el lugar y los peldaños generacionales necesarios en la elaboración de las etapas en juego, por ejemplo, la edicta, son esos padres sin límites por evitar el conflicto. Los padres, que vuelvo a Winnicott, nos alertaban a que el conflicto es ineludible. Yo a veces digo que es el conflicto y otras veces digo que es el combate. Y el descuento también. Es ineludible, tú no puedes, el conflicto, porque eso es lo que hace el padre que no pone límites, que es pana del niño, que complace todo, que se brinca lo generacional, porque probablemente él mismo no acepta que está en otra generación, y entonces, bueno, ¿quién lleva el banco? ¿Quién sabe cómo es la cosa? Después están los otros extremos. Lo del conflicto ineludible es que tiene que haber un conflicto para la separación. Tiene que haber una protesta, tiene que haber un desacuerdo. No quiero ser esto, no quiero ser esto que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser lo que yo soy, o lo que yo quiero ser, o lo que creo, o lo que a ver si averiguo, en el laberinto a ver la salida. Pero hay conflicto, no es posible que no lo hagan. Algunos extreman el control, las reglas estrictas, los castigos, la represión y la falta de libertad. Es el otro poco, termina siendo como lo que digo. Es real, sí, claro. Los adolescentes nos desafían, nos retan, nos ponen pruebas de amor, de paciencia, de tolerancia. Y se alargará la cuerda, se romperán los hilos que nos atan, y quedarán lo invisible del amor para cuando seamos, como decía antes, requeridos y reclamados. Cuando se tornen regresivos, o cuando fallen los amigos, o los vaivenes del amor, como dije antes, o cuando quieran compartir sus éxitos, etc. Los límites y las frustraciones también entrenarán su capacidad de autonomía, de valerse por sí mismos frente a la realidad. Es decir, la ficción de que el buen papá no pone límites, ahora, ¿cómo los pone? Punitivos, castigas, pegas, porque no salen de un lado, no sé qué más. A mí me dieron palos y, mira, soy una buena persona, soy una buena persona. Aquí estoy. Aquí estoy, aquí estoy. No, Dios mío. Bueno, yo a tu edad, eso es insoportable. Yo a tu edad, entonces, ¿quién sabe todo el cuento que hacía tu edad? Los padres tendrán que prepararse también para estos vaivenes, y será mejor cuanto más deseen verlos volando, cuanto más deseen que crezcan. A veces no nos reconocemos, ¿dónde han aprendido estas cosas? ¿De dónde sacas tú eso? ¿Tú has visto alguna vez a tu mamá haciendo esto? ¿Tú has visto alguna vez que en esta familia no sé qué cosa? ¿De dónde, de dónde? ¿De dónde saca este niño eso? Bueno, sí. Y también ellos nos desconocen a nosotros, porque a veces hacemos cosas que ellos no están esperando que hagamos, que a lo mejor están esperando que complazcamos algo, o están esperando que, bueno, que digamos que sí a todo, o al revés, que digamos que no. Yo he visto cosas tan dramáticas a lo largo de tantos años de ejercicio, ¿no? Yo recuerdo una juvencita, una adolescente, que tendría en ese momento como 17 años, todavía estaba en bachillerato, y entonces ella me decía que ella le daba pena porque a las amigas había algunas que en algún momento no las dejaban ir a algo. Una fiesta que no, una cosa que no. Bueno, era peligroso, era lo que sea, ¿no? Y entonces, como a ella no le parábamos, ella se inventaba que la mamá no la dejaba ir. Imagínate el grado de necesidad de contención, y también si quieres la salud, de decir, yo mismo, pero como no lo decía en un niño, porque imagínate qué raya, no, yo no quiero ir porque no me parece, porque no sé qué, ¿no? Sino que no, mi mamá, no, mi mamá no me deja. Se ponía ya el límite. Se ponía bien. Entonces, bueno, a ver esto que decía, a veces no nos reconocen ellos tampoco a nosotros, porque hacemos cosas como inesperadas que no están con lo que ellos creen de nosotros, que también ellos quieren terminar. Y reclaman, y ahora te lo pueden decir, te confrontan. Claro, claro. Porque no siempre somos lo que esperaban o lo que nos habíamos imaginado, y nosotros tampoco para ellos. Estas diferencias las hacen a ellos libres y a nosotros también. Nos desatan, porque la atadura tiene dos cabos. Cuando tú atas a alguien, tú también estás atado. No hay mejor manera de tener libertad quedándola. Entendemos siempre que esto lleva comillas, obviamente. La libertad es que esta niña podía hacer de todo, claro, y el otro cabó, quién sabe por dónde andaba. Claro. Los padres tenemos un desafío muy importante. También de identificaciones y de desidentificación. Lo que yo fui, mi propia adolescencia, mis propios miedos, mis riesgos, mis padres. Y desde allí miramos con más o menos cuestión o distancia y separación a los adolescentes. Ellos no son nosotros. Ellos no son una continuidad de nosotros. Ellos tienen y tendrán cosas parecidas, pero quizás no las esperamos o las deseamos en este momento. A veces llegan después. Yo tenía una paciente muy querida que decía, los frutos nunca caen muy lejos de los árboles. Es una belleza. Pero quizás esa imagen es para una cosecha posterior. Porque en la adolescencia los frutos les cuesta caer muy cerca del árbol. Sí, sí, sí. ¡Ay, todo! Es algo imposible. Necesitan romper el mundo, como decía, necesitan picar el cascarón y romper el mundo. Y hay que dejarlo. exacto. Entonces, aquí yo me planteo cuánto de nuestra adolescencia recordamos o preferimos olvidar. ¿Cuánto perdimos? Se quedó en el camino. ¿Cuánto logramos mantener y lo reencontramos frente a los adolescentes más cercanos? Nuestros propios hijos, sus amigos, familiares y también nuestros pacientes. Podría ser un momento de cerrar para que así quede como abierta la discusión con una parte para dar paso al diálogo de una canción que a mí me encanta de cerrar, que siempre me emociona y que cuando, y que aunque iba dirigida a los niños, me parece que no, viene muy bien. Quizás de paso quiero decir que alguno de ustedes se empapó ayer en la concha acústica para poder oír. Cinco horas bajo la lluvia me lo contaba una paciente y una amiga y la gente estuvo allí. El señor no hacía sino reconocer que no le parecía como posible la gente en Paramá. Esta paciente tuvo una reflexión que cree que él también tuvo o mucho que era ¿cuánto estamos acostumbrados a aguantar? Que por hoy un concierto muy valioso porque además era la despedida todos, no sabemos, ¿no? No era precisamente una población muy joven de muchachos, ¿no? Había hasta unos señores en silla de ruedas y ahí bajo ese palo de agua escucharon sus cuatro horas o tres o cuarenta horas. Bueno, esta canción decía así, nada ni nadie puede impedir que surten, que las agujas avancen en el reloj, que decidan por ellos que se equivoquen, que crezcan y que un día nos digan algo. Voy a llorar con esa canción, me recuerdo mi madre. Y que voy a tomar agua. Yo también. Bueno, brindemos entonces. Brindemos con agua. Como el agua que le cayó ayer a los espectadores del autor de la canción. Pero es que justamente cuando hablabas de esos espectadores, pensaban los padres, ¿no? Que están allí parados aguantando el chaparrón, pero están exacto. Tal cual. Claro. Con todo lo que les salpica. Exacto. Claro, porque además, porque están, yo creo que uno tiene que estar para cuando sea requerido. lo cual no quiere decir que no puede tener vida propia y no puede frustrar alguna vez algún momento en el que el niño quería que estuviéramos y no estamos. Exacto. Importante ese punto. Pero tenemos que estar y queremos estar. Si no estamos es porque no hemos elaborado el papel secundario, porque tenemos todavía muchos resentimientos que cobrarle a lo mejor a nuestros propios padres. y los proyectamos. ¿Quién no se ha descubierto? Bueno, nosotros tres tenemos hijos, pero ¿quién no se ha descubierto cuando están sobre todo más pequeños, pero en la adolescencia pasa mucho, que habla una voz y uno dice, ojo, esto no. Ajá. Un ventríloco, entonces un ventríloco es una voz que habla desde, una voz enorme que habla desde el padre, la madre, o la abuela, o qué sé yo. Y que entonces tú tienes que reconocer y echar para atrás y decir, bueno, mira, este no es el mismo momento, yo no puedo hacer lo mismo que hicieron conmigo, porque cuando tú te robaste el carro aquella vez que entonces yo no sé qué más, y te dimos una paliza, y yo no sé qué más, y tal, y qué sé yo. Pero las cosas no son iguales, los personajes no son los mismos, la época tampoco, entonces yo creo que para todo hay que adaptar nuestros propios aprendizajes, nuestras propias elaboraciones, nuestros propios descubrimientos, ¿no? por eso que decía que las preguntas no eran tanto para responder, sino eran más bien como para pensar, debemos ser amigos, es una pregunta típica, ¿cómo se le habla al adolescente? ¿cómo se le dan las lecciones? Bueno, no quiero contestar, porque a lo mejor no sé si tenemos alguien por aquí que quiera hablar ustedes mismas, yo creo que más bien escuchar, más bien a ver qué nos trae, ¿no? Más bien a ver qué nos dice, porque uno está tan tan tentado de la lección, porque yo estoy grande, porque yo lo viví, porque yo me lo sé, dígame en el caso nuestro, porque por la profesión, porque yo estoy todos adolescentes, porque patatina y patatán, y a la hora de la verdad uno sabe que uno patina y patina como otros, a veces no, a veces no, pero a veces patina, patina sobre hielo, entonces, escucharlos, no, pues te quiere decir cómo fue eso, ajá, y cómo, no terapéuticamente, porque bueno, nosotras, no hay ningún hijo de terapeuta que cuando le habla a su mamá o su papá, ay, sí, ya salió, la tita, sí, claro, claro, no, no, y la verdad es que a lo mejor no es psicología, a lo mejor es lección de mamá, pero yo creo que así como uno no puede ser, o bueno, hay casos excepcionales, pero en fin, estoy hablando en general, el profesor de sus hijos, así como, tú sabes, que como tú eres ingeniero, el papá es ingeniero, entonces le va a dar las clases de matemática, entonces aquel zapatlán, que ya, claro, sí, sí, no, 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 entonces le quieren dar la biología, el aparato y el escudo, algunas veces eso cala bien, y muchas no, porque, así como el colegio es importante, y la escuela es importante, nosotros no podemos tener la onipotencia de que vayamos a ser la mamá y el papá, la esto, la que lo cuida, la que le enseña a escribir, la que le enseña la matemática a los quebrados, ¿sí? Sí, sí, y las lecciones de la vida, todas las lecciones que uno quiere dar de la vida, mira, a veces ellos aprenden más en una conversación que se pegan, ahí que uno está hablando con amigos, en una de estas cosas que nos oigan alguna vez, Sí, Mirna, ¿te ibas a preguntar algo? ¿Ibas a dar algún comentario? No sé, Mirna. Sí, que pensaba un poco que los papás nos consultan muchísimo qué hacer, cómo manejarlo, está en la búsqueda de saber, pero justamente por lo que hablábamos al principio, que así como el adolescente está en ese camino, en ese laberinto, buscando su propia identidad, a los padres también les toca como reacomodarse, ¿no? ¿Qué tipo de padre soy? ¿Cómo voy a manejar esto? Quizás quieren que uno les dé receta o les dé tips, pero no existen las recetas. Yo siempre los remito a su propia historia, es lo que mejor se me da, lo que me parece que los enseña más, cómo eras tú desde el chamo, cómo eran tus padres, que te hubieran contado, que te dijeran, quisieran, ¿no? Sí, qué pudiste hacer, con qué te quedaste ganas de hacer, no me dejaban ir a tales lugares, entonces a lo mejor, tú sabes que uno puede ir por analogía o por defecto, entonces, yo lo dejo ir a todo, porque a mí no me dejaron ir a nada, yo no lo dejo ir a nada, porque a mí tampoco me dejaron y estoy muy bien, o sea, ¿cómo cómo cómo me recomiendas si cada caso es tan particular que ni siquiera tienes una ecuación que si no te dejaron ir, tú tampoco dejas ir, la otra, si no te dejaron ir, tú dejas ir siempre, ¿a qué edad dejaste que tus hijos supiste que tuvieran amores? Pero esas son las preguntas, pero esas son las preguntas, ¿a qué edad lo dejas tener novio, a qué edad le das el celular, a qué edad lo dejas salir, a qué edad le da... A la llegada, a qué edad la dejas llegar, en la fiesta, a qué edad le permites el primer trago, ¿acaso que el primer trago que uno permite es el primer trago que ellos te den? ¿Se permiten? ¿Y usted? Bueno, no, yo era muy sinvergüenza, pero no quiere que su hijo pase por esas cosas, yo creo que los miedos son una muy, un muy mal consejero, los miedos inspirados en las cosas que uno vivió, ¿sabes? No, yo andaba en una moto con un amigo y entonces no sé cuánto y... No, 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 yo la moto ni loco, o, ¿sabes? O qué sé yo, o irse a no sé dónde, o... en mi época no se estaba con esa dormidera en casa ajena, uno además no sabe quiénes son los papás y tienen un poco de razón, pero bueno, acércate a los papás, a ver quiénes son, los conocen, los invitas a tu casa, invitas algún día a los muchachos, toman algo, ¿sabes? O sea, yo... Es que no veo otra manera, no veo la manera como es dar la pauta. Es que no hay pauta. ¿Cómo vivió usted esto y cómo lo está viviendo? ¿Y qué temores entonces traslado aquí? ¿Y qué angustias entonces traslado aquí? ¿O qué empujes entonces traslado aquí que pueden ser buenos también? Algunos temores también pueden ser buenos. Nosotros hemos conocido... Creo que hay hasta unas estadísticas, ¿no? Pero bueno, grosso modo, ¿no? Padres que tuvieron abuso sexual muchas veces no son los más cuidadosos. Algunos sí. aprendieron eso y están pendientes quizás por encima, pero bueno, para bien. Pero hay otros que no, que se descuidan porque tienen una disociación. Eso está estudiado. Entonces, bueno, ¿a usted qué le pasó en su adolescencia? ¿Cómo qué le pasó en su infancia? Yo creo que ver un adolescente como ver un niño siempre es ver a la familia. Claro, pero yo estaba pensando que en la adolescencia más, en la adolescencia más, Esther, porque si siempre es importante los padres con sus conflictos que tan resueltos o no los tienen, bueno, todos nuestros, nosotros aquí, en nuestro ejercicio que todas somos mamás. Es que la adolescencia además es que es el doble de importante, es la, cómo el papá está con sus cosas, ¿no? Creo que eso es lo que te va a dar el norte, no hay otra manera, como tú dices, estaba pensando yo igual que tú, pero es verdad, ¿cuál es la brújula? ¿Para dónde uno agarra? Y tiene que pasar a uno por ahí, no hay otra manera. No hay otra manera, porque la identificación y la desidentificación es con esos padres que a su vez tuvieron, sí, yo me acuerdo que Luis Sánchez nos decía que él llegaba en las historias hasta los abuelos, yo seguí este patrón, porque cuando le preguntas a los padres, ¿cómo fue su crianza, ya llegaste a los abuelos? Claro, claro. Bueno, a los abuelos, pues, pero a los abuelos por lo menos. Sí. Entonces, bueno, ¿qué es tan importante? Mira, el castigo físico, yo tuve adolescente, en este momento recuerdo uno que tuve un enfrentamiento terrible con el padre, pero siempre que tenía algún niño o un adolescente, en este caso era un adolescente que llegaba con unas marcas de correazos, ¿no? Y el señor era un señor como respetable, muy respetable. Y yo me acuerdo que eso yo lo he preguntado alguna vez, una pregunta, ¿usted se cae a golpes con alguien más? ¿no? No. ¿Cómo me parece entonces que ustedes es que no puede, es que no sé qué, es que es imposible, es que no sé qué más? Y los desencadenantes eran tan triviales, ¿no? Claro, pero lo que está detrás es tan intenso también porque todo el tiempo está en juego lo narcisista de los padres. Yo pienso que ese es el principal demonio que hay que contener, ¿no? ¿Cómo el narcisismo de los padres favorece o no todas estas cosas? La tolera, la diferencia, el rechazo, el segundo plano, el duelo, que el hijo no quiere aparecer y toda esa cosa y el duelo de que el niño no es el que el niño no es una continuidad de uno. Exacto. Ni siquiera lo que uno se imaginó, a veces sí, ay, maravilloso. Vuelvo a cerrar, a venudo los hijos se nos parecen y nos dan la primera satisfacción, pero a veces no se nos parecen o se nos parecen físicamente y después no se nos parecen. Yo me acuerdo un cuento que es una historia de verdad, parece, pero da lo mismo, puedo cambiar la... Una familia que tenía una tradición médica, entonces, el joven tenía todo para tener el consultorio, tenía todo, pero él sí hizo instructor de esquí. Además. Y tenía una vida estupenda porque pasaba seis meses en el sur y tenía un consultorio listo para él en una buena clínica caraqueña, no quiso, si por favor, si me está oyendo que me disculpe, pero es que este ejemplo es muy bueno, pero de eso creo que hace demasiados años, ¿me entiendes? Entonces, ¿y es así? Y a veces eso es porque de verdad no quieren y a veces solamente es también por hacerle la contra al papá porque no hay algo resuelto o a la mamá o lo que sea, ¿no? Eso también es lo peligroso de todo este juego de ir y venir, ¿no? Porque cuánto de lo que los adolescentes son lo están escogiendo no por el conflicto con los padres para diferenciarse sino porque lo quieren y entonces tampoco ayudamos a que eso pueda ser un terreno limpio, lo más limpio posible para que esa elección sea lo más libre de conflicto, no porque lo está haciendo por llamarme la contraria sino porque de verdad tiene el chance de hacer lo que quiere y lo que quiere o que de verdad sea músico porque su familia es de músicos y el niño que está ahí y le encanta la música y es un niño y ya, exacto, pero no porque le tocó o porque no se para que quieras bueno, en las normas y los los narcistinos los padres que no permiten la elección de carrera según la elección del joven es que allí son los primeros enfrentamientos ¿no? que dirigen que dirigen la vocación y yo creo que en algunos casos con las mejores intenciones pero pero los padres que saben tanto lo que los otros deben ser es tan peligroso sí como que ya te tienen una maceta una maceta de tu vida ¿no? lo que tú tienes es que porque eso en el fondo es permítame pensar por usted permítame sentir por usted entonces hay que estar pendiente sí en ese tránsito ¿cuándo se encuentran consigo mismas? bueno a veces a los 50 años sí exacto mira en el momento que pasan las preguntas no lo puedo creer que nos quedan 5 minutos sí por eso hay días ni yo sí faltan 5 para las 2 a correr a correr mira por acá nos saludan hola Esther y hola a todas ¿se podría hablar un poco de la adolescencia cuando los padres están divorciados? ¿ya sabemos? vamos a hablar cuando decimos los padres estamos yo digo desde el principio papá mamá juntos no bueno imagínate qué decir en este momento con con la estructuración de las familias no convencionales yo creo que los peores riesgos de los de los papás que están separados es que la guerra continúe si es que hubo el bueno y el mal los jóvenes o los niños y los adolescentes luego sean los espectadores de la guerra no este lo que sea el papá bueno y el papá mal lo sabes el orden y contraorden este se aprovecha y hace lo que porque entonces en esa guerra el joven va picoteando lo mejor de cada casa y a veces se lleva lo peor de cada casa así es decir el manual mejor diría señor señora si ustedes están o señores señor x x es lo mismo si ustedes están separados traten de tender algunos puentes por los hijos exacto exacto en sus vidas y eso los niños lo llegan a entender bastante bien aunque bueno yo creo que a veces los niños siempre tienen la fantasía de que los padres se van a unir en algún momento y algo muy importante Esther que si están en pleno proceso de divorcio como dices tú si tuviéramos un manual por favor no permita que el niño cargue con los conflictos que son de ustedes por favor no lo triangulen es decir tu papá es así tu mamá es asado tu mamá no te deja por eso decir bueno y el malo la guerra y pero no es fácil porque la persona queda sin el otro compañero de crianza a lo mejor viene un sustituto que es muy bueno entonces eso lo tendrán que elaborar a su vez el joven y la pareja ser sustituido no es sustitución es complemento no es que te estoy robando a ti tu paternidad o tu maternidad es que esta persona viene a mi vida y va a actuar en consecuencia por ejemplo bueno las competencias y las rivalidades que se establecen con otras parejas donde el niño también está en medio el niño lo hemos visto hasta la saciedad no se lleva tan mal con fulanito o fulanita pero cuando aparece el otro papá o mamá no como que no le habla ¿no? ajá porque no no porque porque está presionado para complacer al padre o a la madre que quedó del otro lado entonces eso es otro temazo casi que paulay de verdad eso te iba a decir que eso es casi otro tema sí eso es de verdad bueno voy a anotarlo aquí anotan gracias a la persona que me hizo esta pregunta hijos de padres separados o divorciados sí bueno ¿cómo manejar un divorcio? ¿no? ¿cómo manejar de la mejor manera una separación? eso es lo más bonito lo más rico de este intercambio acá ¿verdad? que ustedes también pueden discutir temas ¿cuándo? ¿estás en grabado? pude conectarme antes saludos a mi querida Esther mi profesora del posgrado de clínica comunitaria siempre es un placer oírla es Natalia Panamá saludos desde Panamá ahí está Adrián proponiendo otro tema hijos de la política hétero y homo hola Adrián ahí voy a anotar otro temazo eso eso queda esos saludos que han registrado que yo no los pueda ver no por eso que te lo está leyendo Mirna porque ya para cerrar qué bueno verte Esther mucha gente aquí amándote como siempre muchas fans la verdad que sí bueno son muchos años de recorrido y de interlocución y de aprender juntos muchas cosas cuando algunos eran todavía muy adolescentes que los veía por allá en los pupitres del tercer piso de la católica claro después vinieron otros ya de los posgrados y bueno y después vinieron otros que son grandes ya hoy en día y tienen unos programas muy interesantes a los que somos invitados pero bueno es una historia de mucha satisfacción por aprender por estudiar juntos por descubrir cosas no bueno y que hablar contigo siempre es un placer y vuela vuela el tiempo yo creo que ya tenemos que ir cerrando pero es que es muy sabroso ¿cómo hacemos? vamos a seguir y otra vuelta yo no me he dado cuenta que son las 12 de la noche no ya estamos listas estamos listas bueno gracias a mi querida y a todos gracias a todos un beso un beso grande nos vemos en la jornada y nos seguimos viendo en estos espacios en la jornada de niños exacto un beso en la jornada de niños viernes y sábado de la semana que viene así es chao cariño beso